hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv buenos señores en un operativo policial llevado a cabo en el sector cambita garabito san cristóbal en la noche del viernes resultó abatido el nombrado jose antonio figuereo bautista conocido como kiko la quema quien se habría enfrentado contra agentes de la policía nacional que habían solicitado su entrega voluntaria tras confirmarse su muerte por sus familiares y personas allegadas no se hizo esperar los comentarios de los comunitarios asegurando que kiko la quema hará mucha falta ya que supuestamente mantenía la comunidad protegida el individuo presuntamente líder de una banda dedicada al narcotráfico y otros delitos en la zona viajaba en un vehículo y un daisonata acompañado de una menor de 15 años cuya identidad se mantiene en reserva por motivos legales a pesar del enfrentamiento la menor resultó ilesa y está bajo custodia para los procedimientos legales pertinentes la relación entre kiko la quema y la joven aún no ha sido esclarecida por las autoridades el enfrentamiento se produjo en una zona montañosa cuando los agentes intentaron arrestar a kiko en el sector loma de la colonia carretera el cacao en el lugar se confiscó un fusil sin marca ni serie de color gris con negro que el individuo portaba en el momento del enfrentamiento una unidad del instituto nacional de ciencias forenses y nasif fue movilizada pasadas las 11 20 de la noche hacia santo domingo con el objetivo de llevar a cabo una autopsia correspondiente se espera que una vez completada la autopsia se puedan obtener más detalles sobre este incidente que ha generado atención en la comunidad señor soto conocía usted aquí con la quema cuéntame un poquito bueno yo que lo coloca personal no lo conoce a personal pero es un hombre que todo el mundo habla bien de él por sus labores que hizo aquí en el pueblo de cambista y por su bienes que hizo me entiende que con la quema era una persona un personaje como le han puesto en las redes sociales que por lo menos usted se le pelea un teléfono él hablaba ese teléfono tiene que aparecer se le pelea un motor ese motor tiene que aparecer yo mismo soy mercaderos a mí en lo que en el torno que la todo caliente a mí me han quitado dos teléfonos y un motor me entiende que ya yo tengo miedo de salir de madrugada trabajar me entiende con el temor de que me atraque ya yo estoy que la venta mía yo tengo hasta que votar en la calle porque tengo que votar en la calle porque me tengo que ir a las 6 a las 7 de la mañana a trabajar porque me tengo que a las 6 a las 7 de la mañana a trabajar porque si está en la madrugada te lo que una víctima me entiende y eso es el tanto caliente que ahora después de muerto te lo puede salir ni desde aquí a la calle me entiende y así el puerto del pueblo te indignado aquí todo el mundo sabe todo el pueblo te indignado aquí con lo que le pasó a ese señor porque era un señor que lo que hacía era que protegía el pueblo usted necesitaba una receta ese señor se la cumplía un palalú aquí en el pueblo ese señor lo hacía una cancha aquí en el pueblo ese señor lo cumplía usted un de estos señores estos viejitos creo que no tienen ni para pagar su casa él se lo resolvía un motor que que mayorito un motor para yo trabajar tranquilo para yo con chai vaina tenga la inicial de motor todo sigue pagando pero ahora no ahora la gente va a tener que bandiársela como pueda muchísimas gracias aquí vemos que llegó gracias vemos que llegó un la unidad de el instituto nacional de ciencias forenses la ambulancia aparentemente vamos a ver si ya van a sacar el cuerpo de este hospital para trasladarlo no se sabe todavía si va a ser al instituto de santo domingo o aquel lugar vamos a escuchar también otros otras personas que hablaron hace unos minutos la policía ahora que tome carta en el asunto que haga su trabajo porque ahora en cambista si no se ponen va a haber mucha delincuencia mucha delincuencia porque él ponía orden aquí aquí no se robaba no se hacía de nadie gente que ven gente que venían de fuera era que hacían tollo aquí pero ahora la policía va a tener que ponerse fuerte en cuanto a eso y nada por lo que ha pasado que ahora que los tigres van a atracar a vender drogas y esto no se va a poder andar de madrugada que usted va a ser por tu trabajo tranquilo porque en vida real es que le hacían daño a la gente pero es lo que le hacían favor al trabajador me entiende a la gente serio como nosotros que lo que hacemos que trabajamos no nos estamos indignados porque era una persona que no permitía que usted lo atracen que a usted le quite un motor que usted lo paga con su trabajo de con sus dos de su frente me entiende y cosas así me entiende y aquí todo el mundo sabe que así que la policía ponga el orden porque ponía el orden lo que no podía hacer la policía lo hacía él a través de todo esto de todas sus cosas lo hacía él espero que ponga el orden la policía lo que la policía lo ponía a él la ambulancia del inasip que posiblemente este cadáver se ha trasladado al inasip que funciona en el cementerio cristo redentor lo vemos agentes policiales también afuera de este hospital y decenas de personas que están llegando cada vez más llegan aquí a cambita san cristóbal personas que eran cercanas aquí con la quema que lo conocían y que son de aquí de cambita garabito vamos a ver si podemos hablar con otra de las personas vamos a ver si podemos hablar con otra de las personas su nombre por favor estamos en vivo para cdn si mi nombre es manuel comía regidor del pueblo aquí nos estamos en las afueras del hospital viendo el caso que pasó en nuestro municipio y también a la familia le sentimos que el pésame la familia porque una persona un ser humano que estos son cosas que estaba ese día al tanto pero le pedimos a dios que se mantenga todo en carmen nuestro municipio y que le dole le damos el pésame a la familia sí muchísimas gracias vamos a hablar con esta señora también su nombre estamos en vivo para cdn mil señor vamos a hablar con este joven que está aquí buenas noches estamos en vivo para cdn su nombre cuál es sí buenas noches mi nombre es el es el gravito comunitario de aquí de cambita gravito lamentamos el caso que pasó con quico la quema fue un joven que realmente nació y se crió aquí en este municipio un tipo que para nadie es un secreto que andaba en sus delitos y en su pecado pero necesitamos que vengan unas informaciones que se fueron con él realmente eso es todo lo que tengo que decir fue un tipo que hizo muchas cosas buenas y lamentablemente el caso todo el mundo lo conocí aquí en cambita no tengo más nada que es gracias nosotros podemos observar que aquí la gente continúa llegando para ver está este hecho que ocurrió este viernes aquí en cambita gravito donde agentes policiales ultimaron a josé antonio figuereo bautista alias kiko la quema que era un hombre de los más buscado por estar es por dedicarse a supuestamente a cometer homicidios robos secuestros sicariatos narcotráfico de drogas cobros compulsivos extorsión tráficos de armas aquí pues vamos a ver el movimiento que es el movimiento que hay dentro de este hospital todavía vemos agentes policiales policiales vemos la gente también está negar la gente está un poco agresivo también aquí dicen que están aquí esperando que saquen aquí con la quema que han llegado desde temprano y están esperando que saquen el cuerpo de josé antonio figueroa bautista y